No podré estar muy cuerdo si canto esta canción Ya casi ni me acuerdo como habla el corazón Siempre me sometí al poder de la razón Me dejó el col de viento sin miedo a volar Ignoro al pensamiento su afán de controlar Me entrego al sentimiento de ser quien siento ser Y así nado en el río de la vida sin redes Renuncio a nada, mi hombre, espero que te quedes Ya sé que no es seguro nadar sin salvavidas Derriba así tus muros, cadenas abatidas Ya nada será oscuro Fuera de las guaridas Me entrego al sentimiento De ser quien siento ser Y así nomás me miento Jugando a pretender Y así nomás me miento ¡Vamos! 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 Y así nomás me miento Jugando a pretender No, sea nomás me miento Gracias por ver el video